Yo me llamo Max Escobal. Yo soy Gineida y esto es Otro Nivel Podcast. Nuestra invitada de hoy es una gurú de marketing, manager, y ha trabajado con un elenco de superestrellas increíble. Con nosotros, Miriam Summers. Hola. Hola, Max. Hola, G. Y, pues, la verdad, feliz de estar aquí con ustedes. Es un gusto poder compartir y agradecida, la verdad, por la invitación. Muy contenta. A mí me gusta tu nombre, Miriam Summers. Es lindo. Ese es un nombre lindo. Soy mexicana, de padres mexicanos, abuelos mexicanos, pero mi bisabuelo era inglés y el apellido viene alemán, pero, pues, chilanga banda, como decimos acá en México. Tiene un tono súper cool. Gracias, G. Miriam, cuéntame de tus inicios, de tu carrera. Bueno, les voy a hacer un breve resumen de los inicios de mi carrera. Arranco yo trabajando para una compañía de barcos, de cruceros, Princess Cruises. Por cinco años empecé a hacer marketing y a hacer PR. Después me voy a The Beers, una compañía inglesa, a Diamond is Forever, por ahí habrán oído de un diamantes para siempre. Y le ponía diamantes a Salma Hayek en los Óscares, a Kate Moss en Cannes. Hacíamos toda la parte de marketing, publicidad y relaciones públicas con prensa, con el público. Y de ahí, después de 15 años, me voy a la música. Los últimos 20 años de mi vida he trabajado en la música. Empecé con BMG, con Bursterman Group, que se fusiona con Sony. Después me fui a trabajar a Universal Music por seis años. Empiezo yo como gerente de prensa y tele. Fui la primera gerente de prensa y tele que manejaba todos los géneros, desde Bocelli, Yutu, hasta Los Tigres del Norte. O sea, tenía rock, trabajé en la gasolina de Daddy Yankee. O sea, manejamos. Fue una época muy fuerte de Universal Music. Y después me vuelvo independiente hace diez años. Siempre especializada ya en mercadotecnia. Desarrollando también mucho nuevo talento. Me encanta hacer cosas con los jóvenes, con los chavos, arriesgar como esa parte de desarrollar un nuevo artista. Y en estos últimos años estuve trabajando nueve años con Ricardo Arjona y con algunos otros artistas en desarrollo y otros grandes de México. Uniscander con este... Hace dos años hice toda esta labor del disco de Montaner, que estuvo trabajando un poco géneros ahí. Hizo un poco de trap con Farruko y cosas increíbles. Entonces, la verdad creo que soy muy afortunada porque he tenido de todo. He trabajado todos los géneros con muchos artistas y feliz, feliz de esta trayectoria. Y al día de hoy aquí estoy. Tiene una trayectoria impresionante. Pero cuéntame, ¿de dónde nació esa transición de cruceros a diamantes a la música? Les cuento. Yo enviudé joven, tenía 32 años. Y cuando enviudo me dicen, tienes que cambiar de ambiente, tienes que moverte para otra área con otras cosas. Entonces, renuncio a la compañía de diamantes, a G. Walter Thompson, que era publicidad. Y era mercadóloga. Y me acuerdo que Rodolfo López Negrete, que era el director de BMG, me entrevista y querían a alguien que hiciera marketing, pero que no estuviera como ya viciada con todo. Y llegó esta cabeza loca que... O sea, no me gusta decirle no a nada. Creo que la labor de un manager, la labor de un label manager, la labor de cualquier persona con un artista es comunicarle todo. Decirle las oportunidades. A veces el artista ni se entera. Entonces, llegué yo y dije, me quedo. Mi primera artista fue Diego Torres. Yo sabía que había mariachi, que había pop, que había rock, jazz y blues. O sea, no conocía realmente de la música a fondo. Pero la verdad que me enamoré de la industria y ya son 20 años haciendo música. Entonces, ese cambio allí viene de esa necesidad mía de... Dije, ya estoy viuda. Entonces, era yo como disponible para todo. Aquí decimos, no tenía ni perro que me ladrara en esa época. Entonces, me iba yo a recibir a Barry White, que comentábamos hace rato, a un festival Acapulco. O me iba con Julio Preciado a un baile. O me iba... Trabajaba yo a Ramazotti o a Cerati. O sea, la verdad es que me dio la oportunidad de conocer muchas cosas. No creo que lo que pasa es que la música te atrapa. Es decir, fue de un modo, una salvación para ti. Totalmente. Para mí me acogió la música y se vuelve adictivo. Se vuelve esa parte de pasión. Te vuelves una mujer 24-7 y el género que sea te fascina, ¿sabes? Yo creo que el poder posicionar a un artista, desarrollarlo, empecé yo con... Me tocó cassette. Me acuerdo que saqué un cassette de Cher con una colaboración de Ramazotti. Y por esto que estaba mal el cassette, porque traía un drop la canción. Yo ya eran 12 de la noche, no lo revisé bien. Por eso es que siempre hay que ser súper cuidadosos y detallistas. Dije, ya me quedé sin trabajo. No, mi jefa fue buena y me dijo, a ver, sácalo de las tiendas y vuélvalo a grabar. Entonces creo que esa parte de la pasión por la música, como lo decíamos, y ustedes lo saben también porque están metidos en esto. Max G es mágica. Cuando la cosa, lo que yo veo es que cuando tú, tú haces un éxito, un hit, ¿verdad? Eso es como, para decirlo en una moda más callejero, es como droga. Tú quieres seguir otro hit, otro hit. Y a veces eso pasa solamente una vez en la carrera y tú siempre estás corriendo atrás de eso. ¿Cómo tú ves la industria para una mujer? ¿Cómo se trabaja? ¿Tú crees que es más difícil para una mujer? No, yo creo que más bien depende de la personalidad de la mujer, de cómo te desenvuelvas, ¿no? Yo trabajo con hombres, la mayoría son hombres, porque a veces la gente de staff, los técnicos, cuando viene una gira, pues ellos son los que están más en mayoría. Yo creo que es más bien que te guste, que te apasione. Me parece que sí hay igualdad. O sea, creo que la música, yo tengo una de las primeras jefas que tuve y fue mi maestra y me parece que es una de las genios, de las gurús de esta industria que es Ana Villacorta, que es la actual directora de Sunny Music. Ella me enseñó y la verdad es que hay grandes mujeres y talentosas. Otra gran mujer con la que he trabajado, trabajé más de seis años con Arjona, que es Paula Kaminsky. Fue mi jefa y después trabajamos con Julieta Venegas y me parece una mujer también admirable. Entonces, conozco mujeres muy poderosas en la industria de la música que han logrado cosas increíbles. Y como decías tú, Max, cuando logras un éxito, quieres más. Lo que sí te puedo decir y les puedo decir a todos, que no hay que obsesionarnos con el hit o con esa canción. Es maravilloso, es increíble que de repente una canción se viraliza a millones y llega, pero el éxito es la carrera, el camino. Ese es el verdadero éxito. Me tocó Diego Torres y llevábamos 10 años trabajando, lo uno pasaba y de repente un MTV Unplug y ¡guau! Vuela, ¿no? Otra vez, Jafon, sí, siete años y de repente ya no lo tenía yo y a los tres años pasa un despacito y dices ¡guau! O sea, como una canción se puede ir al infinito, pero el trabajo constante y el persistir es lo que te va a dar el éxito. Ese es el éxito, el camino. Tú has trabajado, como dije anteriormente, con un elenco de superestrellas, pero en lo particular has trabajado con un artista que yo tengo una historia de que cuando era pequeña, a los dos años, mi mamá me decía que yo era enamorada de él, o sea, lo tocaba el video de él en la tele y si lo cambiaba me comenzaba a llorar. Yo con dos años y es Cristian Castro. Bueno, ¿qué te puedo decir? Se me china la piel. Para mí es como un hermano menor, no sabes el cariño. Trabajé 10 años porque empecé en el 2000 con él, con Azul. Nos tocó ir a Miami con este tema, ¿no? Con José José, que era como un padre para él. Después me van tocando nuevos discos, el de Mariachi con Vicente Fernández. Después yo me voy de BMG a Universal Music y ahí Cristian se va a Universal Music. Entonces digo, ¿qué me viene siguiendo? Entonces, la verdad que estuvimos trabajando 10 años y es un ser increíble, es un ser ecuánime, tranquilo. Si te viera, te diría, G, qué linda. Y te prometo que un día vamos a hacer algo con Cristian porque para que tengas una plática, una charla con él, es un ser maravilloso. Pero ahorita platicamos una historia. Un día tenemos que grabar un programa en la XOW, que es uno de los lugares más antiguos, donde grabó José Alfredo Jiménez, donde estuvo Pedro Infante. Es un lugar muy antiguo en el centro. Y hubo una manifestación. Yo estaba con Cristian en una entrevista y lo subí a un taxi. Después a una bicicleta como taxi. Y luego ya no había manera de seguir. Se bajó y le dije, tienes que correr. Y estaba Giovanna esperándolo. Y le dije, tú corre. Yo traigo tacones, tú corre. Y el hombre iba corriendo en la calle de lo más normal, de lo más tranquilo. Y llegó a la XOW hace su programa. O me tocó también hacer con Westlife un dueto que hicieron maravilloso. Y llegó a cantar con ellos en un estadio azteca. O sea, realmente tiene una voz privilegiada. Para mí es una de las voces más potentes que hay. Alcanza rangos de un barítono castrato. O sea, lo pones a cantar con quien quieras. Y de verdad tiene un rango vocal maravilloso. Para mí tengo cientos de historias con Cristian Castro. Cosas muy, muy divertidas. Me encanta su música. Y mencionaste que también trabajas con artistas emergentes. ¿Qué significa para ti ver ese proceso de desarrollo de un artista? Pues yo creo que, platicando un poco atrás con Gile, decía Max que para mí algo muy gratificante es eso. Cuando empieza una artista que nadie lo conoce, que llega y te saluda y que viene de cero. Me tocó hace 17 años el Trono de México, que es una banda turanguense. Y ahorita tenemos casi 3 millones en Facebook, pero orgánico, sin hacer ninguna estrategia, sin nada. O sea, ya arrastrando ese fan base. Y en Estados Unidos se volvieron poderosísimos. Y los conocí cuando no existía nada, cuando no era nada. Lo padre es que ahora vuelvo a trabajar con ellos para desarrollar el mercado más mexicano, porque se fueron muchos a Estados Unidos. Y cuando ves que la gente los sabe y los reconoce, dices, guau, yo estuve ahí. Ahora yo ayudo mucho a jóvenes, ya sea de urbano, de balada, cantautores. Y estoy formando una empresa en la que podamos asesorar, ahorrar el camino largo. Porque el camino puede ser eterno. Y no hay presupuesto que alcance para desarrollar un artista. Y Max, lo dijiste hace rato muy bien. A veces los éxitos son puntuales, son contados. Pero uno no debe depender de ese éxito. Uno debe de trabajar todos los días, presentar, hacer el show. Sí hay que movernos. Yo creo que los jóvenes lo que tienen que hacer es confiar en ellos, no ceder. Es una carrera de resistir y de persistir. O sea, yo me acuerdo que Arjona me platicó porque me decía, le canté a cuatro, o sea, en un bar. Llegué a un hotel aquí en la Ciudad de México y cantaba para que le dieran de cenar. Y ahora Arjona tiene un récord de 37 sold-outs consecutivos en el Luna Park en Argentina. Y le acaba de dar hace tres años su reconocimiento por hacer cuatro Arena Movistar en Chile y hizo aquí más de cuatro Arena Ciudad de México, que son 20 mil personas, con cuatro auditorios. Son una de estas que ahora ya en estadios. Y a él nadie nunca lo hizo cambiar. Le decían, no, ese tipo de música no va a funcionar, no va a servir. Y él dijo, esta es mi música y esto es lo que quiero hacer. Y ahí está. Entonces, yo lo que les digo es que a estos jóvenes que luchen, que busquen ahora esta maravilla, y este podcast maravilloso con ustedes, ¿no? Qué privilegio estar aquí con ustedes platicando. Gracias. Los chavos pueden seguir consejos, ver opiniones, y ahora se puede la música compartir. Y tú tienes plataformas alrededor del mundo y es una maravilla, ¿no? Poder hacerlo así, de esta forma. Entonces, creo que los jóvenes tienen una ventaja, que es poder mostrar su música y tenerla en una plataforma en la que vas a poderla compartir con el resto del mundo. ¿Tú no piensas que la música se está moviendo demasiado rápido? Sí, creo que ha cambiado. Tienes razón. Yo de repente ahorita para hacer las estrategias les digo, esperen, esperen, o sea, un mes, un sencillo por mes. Le dije, no le das tiempo ni al público de asimilar y ni siquiera a la prensa le puedo explicar que ya cambié de sencillo. Hay que adaptarnos. Yo creo que la música te va dando un poco el ritmo, pero sí creo que debería ser un poquito más pausada. Y también creo que hay una sobreexposición también de la música, ¿no? En México a mí me ha tocado, pues, desde hace 20 años, me decían, ya se va a acabar la industria de la música. Entró Napster y entonces va a desaparecer. Y entró la piratería en México. Y nada desaparece, todo se transforma. Y ahora los streamings, las agregadoras digitales, las plataformas son las nuevas disqueras. Es la nueva forma de comunicar la música. Pero sí estoy de acuerdo contigo, Max, que creo que vamos demasiado rápido. Y hay demasiada oferta. Y la gente se obsesiona con los playlists. Y la gente se obsesiona. No hay que obsesionarse con nada. Hay que trabajar, hay que ser selectivos. Hay que hacer 20 canciones y decir, o recibir 20 canciones si soy nada más un intérprete y escoger lo mejor, ¿no? Y ser ordenado. Yo creo que el ser ordenado constante es lo que te va a dar el éxito. Quiero comentar que hablas un poco de, hablando de eso, de la música moverse rápida. ¿Crees que eso le causa como miedo a los artistas hoy en día emergentes? Porque antes no era así. Yo soy ejemplo de que amo a Cristian Castro, lo escucho desde este día. O sea, cuando estoy en mi carro, es lo que me gusta escuchar. Pero creo que ya no existe tanto ese fenómeno como antes que todos los artistas sacaban éxito y uno se enamoraba de la música y se convierte en clásicos. Claro. Yo, tienes razón, Gi. Ahora todo es diferente. Ahora está muy segmentado. Ahora está polarizado. Entonces, la juventud, la parte de los millennials, las nuevas generaciones más chicas que los millennials, pues todo está. Inclusive nosotros, generaciones ya que nos tocó vivir otra época, te la pasas en el YouTube, en el Instagram, en el Facebook, en el Twitter. Y sí, sí les debe de dar miedo porque antes tú veías un programa y un programa tenía un rating de un partido de fútbol en este país. O sea, tú tenías un programa de Televisa, un programa de TV Azteca y con el programa principal o te ibas a un programa a Miami o a Los Ángeles y te veía medio país. Ahora no te ve medio país, te ve un porcentaje chiquitito y entonces ni siquiera sabes qué está pasando. Entonces, yo creo que ahora hay que enfocar más dónde está tu segmento, dónde te van a escuchar, qué vas a hacer. Hay que trabajar trajes a la medida. Es un poco lo que yo hago. Trajes a la medida y no hay fórmulas. No existe la fórmula del éxito. El éxito se puede dar en el momento menos inesperado. Yo tengo un artista con el que trabajo, es un gran cantautor mexicano, Iskander, que tuvo un éxito hace 12 años, Alavio Dulce, y después me decía Iskander, es que ya no quiero esa canción. Quiero nuevas canciones. Dije, pero no te puedes pelear con esa canción. Porque esa canción, crecieron una generación con ellas en la prepa, estudiaron, la cantaron en las borracheras. Entonces, esa canción, entonces lo que hicimos ahora, vamos a sacar próximamente un remix con Mr. Pique, que es Daniel Bautista, un gran DJ mexicano, y me dijo, tienes razón, hay nueva música, pero sí los jóvenes tienen que enfocarse mucho en su segmento. ¿En dónde está? ¿En dónde va a ser? Porque ahora, tú oías a Cristian Carso, pero era un proyecto regional que lo escuchaba todo el mundo. Ahora tú tienes que ver si tu banda sigue tocando. A veces te enteras bien, México es un país grande, entonces de repente pues llegan bandas que ni siquiera sabes que iban a tocar o qué pasó con este artista y el artista sigue rodando y sigue tocando. Entonces yo creo que es donde ellos tienen que enfocar sus esfuerzos en la parte digital, en las plataformas. O sea, sí hay que movernos, sí hay que hacer cosas diferentes, pero no dejar ni la radio, ni la tele, ni los medios tradicionales. O sea, todo hay que combinarlo, pero hay que ir a lo que está ahora, que para mí es esta parte de la era digital, ¿no? Cuando ven como manager, cuando tú necesitas decirle algo difícil a un artista, por ejemplo, yo te enseño una canción y tú dices no me gusta, porque me he pasado conmigo cuando un artista mío me dicen esta es la canción y yo digo no, no me gusta y cuando la canción sale es un éxito. ¿Cómo cómo tú ese proceso? Mira, yo normalmente doy una opinión más desde el lado de la parte de marketing, yo no soy tan musical, ¿no? Yo soy mercadóloga, yo hago PR, yo hago campañas, yo hago estrategias de todo el proyecto en general, ¿no? Entonces, yo soy de se me enchino la piel, me gusta, tiene onda, pero también, yo también escucho mucho a los jóvenes. Tengo ahorita un artista, ¿no? Bolela, que está componiendo y que está con la juventud y hacen unas cosas con unas letras y unas palabras que yo a lo mejor no usaría. O sea, yo inicié cuando el reggaetón y de repente ahora el urbano ha sido parte de la vida de la música, pero sigue habiendo cantautores, sigue habiendo rock, sigue habiendo jazz, blues. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer siempre, Max, es honesto. A lo mejor me equivoqué y decirle, mira, a mí esa canción me parece que le falta algo, no sé, no me enchilan la piel, ni siquiera sabrá decir exactamente qué, pero hay que ser directos, pero puede ser un éxito. O sea, uno se puede equivocar, creo que lo que hay que respetar, yo no me meto en esas áreas, voy a un video, no soy una manager molesta, que me, no, a ver, yo no, yo hago lo mío, yo hago marketing, estrategias, campañas digitales y dejo que los expertos hagan su trabajo. Entonces, creo que hay que escuchar, hay que estar abiertos para las opiniones de los jóvenes y en general nos podemos equivocar. ¿Por qué decidiste crear tu propia empresa y irte del lado independiente? Mira, yo creo que, y se lo recomiendo a los jóvenes, yo creo que las transnacionales, yo trabajé en dos de las majors más grandes de este país y ahora trabajo para las tres porque me subcontratan en algunos proyectos, pero creo que el tú tener tu propio negocio te da unas posibilidades enormes de crear más cosas, de hacer más estrategias y no me importa que sea más difícil, lo disfruto y lo amo y he tenido la oportunidad con Cristian Castro, cuando volvió a regresar a Sony por segunda vez, me hablaron para que me fuera para trabajar con él y le dije a mi jefa, te agradezco la oportunidad, pero estoy feliz porque ver un artista que está empezando, que nadie lo conoce, que no tiene redes, que no existe y verlo cómo va creciendo y cómo va haciendo shows o cómo sube y cómo hay engagement o cómo se empieza a desarrollar, eso me llena el alma. Soy una loca de todo esto, no conozco el no, o sea, vamos a intentarlo, les pido todo y algo, un poco a lo que preguntabas Max, siempre hablarle a la artista con la verdad y decirle las cosas como son. Eso no estuvo bien, no ensayaste, cuida tu voz, en el escenario hay que respetar al público, tienes que decírselo. Yo he tenido cosas y dije, me van a correr, ya no me van a querer que trabaje, pero prefiero ser honesta a no decirlo. Una vez una artista me decía, ¿por qué no sueno en tal programa de videos? Dije, es que no tienes edad para sonar ahí, el target es de 18 a 22 y tu música es para 40 para arriba. ¿Por qué te preocupas por estar ahí? Dijo, tienes razón, nunca nadie me lo había dicho. A veces nos da miedo decirle a la gente las cosas. Cuando se dice con respeto y con cariño, creo que vale la pena hacerlo. 100% de acuerdo. Comentaste sobre esa pasión que sientes sobre trabajar con artistas emergentes, nosotros también nos encanta apoyar a los nuevos talentos. Para alguien que quiera descubrir un nuevo talento en México, ¿qué le recomiendas? Pues mira, yo creo que mostrar su música, subirle a las plataformas, creo que la manera ahora de hacerlo es, hay que mostrarlo, que sean ordenados, que tengan bien sus redes sociales, o sea, que manejen bien su Instagram, su Facebook, su TikTok, su Twitter, su YouTube, todo, todo suma. O sea, no hay que dejar ninguna red social fuera, pero de ahí es seleccionar una plataforma para que se muestre el mundo. De ahí surgen ahora los grandes éxitos, los grandes talentos. De ahí se viraliza una canción y de repente empieza a generar reproducciones y reproducciones. Ahora, es la parte más difícil, o sea, es la más difícil porque los algoritmos para una campaña de YouTube es matemático. Entonces, yo quiero un millón de views, yo sé cuánto tengo que poner en la mesa para un millón de views. Instagram es un poquito más complicado el algoritmo, Facebook también, pero ya hay una estrategia establecida más o menos. Pero lograr que las plataformas y que la gente te escuche, eso es lo difícil, pero yo creo que lo que tienen que hacer los jóvenes es ser ordenados en sus redes y mostrar su música en las plataformas porque estás llegando al mundo entero. Yo tengo un artista ruencito que es mexicano, se fue en la pandemia a Beirut, Angami, que es una agregadora ya, se viralizó el tema. Yo te lo tengo recorriendo el país, haciendo cosas, lo firmó una agregadora ya, así es como surgen las cosas, de la nada. Él no tenía ni idea, él no era ni cantante, no era nada, le había gustado la música y en un año, ¡guop! Entonces yo creo que ahí vale mucho la pena lo que Max, lo que tú están haciendo, GK, es apoyar a la gente, apoyar y creer en el talento emergente. Ellos son los que necesitan porque ahora cambió el sistema. Las disqueras anteriormente tenían la posibilidad cuando había venta física de invertir en desarrollar talento, ahora no hay desarrollo de talento. Ellos van a la segura y está bien, es un negocio y ahora cuidan los streams porque todos ahora vivimos de streams, los artistas actuales cantautores, o también yo les recomiendo a los artistas que busquen a los artistas. Ahorita tengo una banda, Rock and Lovers, que hacen rock y están en desarrollo cuatro años. Ahorita vamos a hacer un dueto con Oscar Iván de Grupo Duelo, con Clemente Castillo de Jumbo, una de las bandas de rock más prestigiadas y con Proyota, el hip hopero más importante de Brasil, con billones de reproducciones en YouTube. Entonces creo que ahí es donde está la magia en que yo tengo artistas que le marcan al otro artista y le dicen oye, yo soy fulanito de tal, estoy empezando y muchos artistas contestan y les gustan, escuchan su música y si les gusta lo hacen, o sea, no se frenen y no se paren. Entonces creo que serían dos cosas, una, hacer su música, buscar que tenga calidad, que sea original, que sigan su instinto y tener sus redes y buscar una plataforma para exponerlo. Muy bien dicho. ¿Qué tú piensas ahora mismo para un artista es la forma correcta? ¿Sacar mucha música o sacar poca pero trabajar cada canción duro? Yo creo que trabajar cada canción duro, pero ahí entra una contradicción. De repente me ha pasado que ahorita en la pandemia se volvió una locura porque yo el primer mes ya los quería matar a todos porque como no estaban acostumbrados a estar en su casa, todos querían ahora hacer música y hacer cosas. Entonces viene una contradicción. Yo digo, hay que trabajar cada tema, aunque sea un soft release, o sea, a lo mejor no tienes el presupuesto para en todos invertir, pero ahora todos tienen que tener un video. Ahora se pueden hacer videos sencillos desde casa, con equipo, con buenas cosas, hacer un lyric, hacer un cover audio, hacer una versión acústica. Ahora una canción, entre más versiones tenga, la gente tiene más posibilidades de a lo mejor acercarse al artista. Pero entonces tienen que ser cuidadosos. Pero también si tú ves a un artista y le quieres ir trabajando un sencillo por sencillo, al sexto mes se meten ¿qué más hay? Si tú como artista ya tienes la posibilidad de que tienes un disco o dos, súbelos completos pero sí ve trabajándolos. Ahora cambió la regla. Antes nuestra estrategia era un sencillo, tres meses, era todo muy cuadrado. Ahora no hay regla. Ahora, soft release, on release, este empezó a jalar, cámbiate, vete para acá. Pero yo creo que depende de cada artista. Si el artista tiene la posibilidad de ya tener producido un disco, sube dos canciones, sube tu disco completo, pero trabaja por lo menos tres, cuatro sencillos después de ese disco. ¿Puedes explicarlo para los que no sepan ese proceso de un soft release comparado con un hard release? Sí. Lo importante es que cuando tú tienes un proyecto, yo les recomiendo hagan un presupuesto anual. Tienen que ser un presupuesto anual. Tengo 10 pesos, 100 dólares, lo que tengas, mil, 30 mil, lo que sea. Con eso, ¿qué voy a hacer? Bueno, con eso puedo hacer dos videos o yo tengo un amigo que es fotógrafo, ya tengo producidos los temas. Ya que tienes tus temas, tienes cinco sencillos. Vas a hacer un EP. Un EP es un disco corto, no es un long play. Puede ser de cinco a seis canciones. Entonces, cuando tú tienes algo de presupuesto y dices, este sencillo va a ser un sencillo, un release que vamos a trabajar con presupuesto, hacemos el video oficial, le hacemos una campaña de redes, vamos a hacer un plan de promoción en medios. ¿Y qué pasa cuando hablo de un soft release? Es un sencillo que no porque sea soft, suavecito, trabajarlo, hay que dejarle de hacer cosas, pero no va a tener tanta inversión como otro sencillo. Yo creo que lo que tú estás hablando es algo que yo paso con los equipos de trabajo muchísimas veces porque la cosa es que cuando tú mandas un pitch a una plataforma, tú necesitas darle una lista de lo que tú estás haciendo para que la plataforma pueda decir, ok, ellos están trabajando esto y esto, vamos a aplicar a lo que el trabajo que ellos están haciendo y yo creo que la plataforma sirve como un promoción más al sencillo. la última pregunta que yo tengo es cuando a ti te he pasado que tú estabas caminando, manejando y viene un altita corriendo donde te iba a decir yo quiero cantar para ti, ¿eso te ha pasado? si me ha pasado hago una plática y a lo mejor ahorita me buscan por Instagram o me llegan muchos mensajes trato de contestarles a todos, de guiarlos, no puedo trabajarlos a todos porque soy una empresa mediana pero con muchas ganas siempre darles un consejo una pasión por eso estoy trabajando ya les platicaré después tenemos alguna charla de esta empresa de sistematizarla para que todos tengan la oportunidad de tener esta información de manera concreta estoy haciendo ahora asesorías de tres meses y no me necesitan todo el tiempo porque a lo mejor no tienen el presupuesto pero lo pueden hacer y algo bien importante es eso Max que no se desesperen y que sean claros a mí me llegan no, es que tal plataforma no funciona y que esta sí no, el que no funciona es tú porque tú tienes que generar contenido no existes si no existes en las plataformas pues ¿quién te va a voltear a ver nadie? eso es una lógica entonces hay que trabajar para que volteen a vernos hay que ser constantes hay que hacer un pitch cuando hacemos un pitch que para todos los que que no sepan es lo que hacemos nosotros para que las plataformas vean de quién estamos hablando hay que tener la música una linda biografía fotos bonitas hay que hablar de qué plan tenemos no importa que sea con mucha inversión o con poca inversión porque tiene que haber un plan y tengo que cumplirlo y tengo que trabajar y tengo que demostrar entonces no me desespero ni me preocupo el éxito está en hacer lo que amas entonces trabajas canciones ay es que no salí en el playlist vas a depender de un playlist para que pase o no pase no vivas de eso o de un tiktok o de que si ya me siguen o me dicen es que me bajaron los usuarios en instagram es que no sé qué yo ni los cuento o sea ni los necesito o sea quiero calidad yo les digo yo no quiero millones no quiero no quiero bots no quiero ¿para qué quiero al público de India? me encantaría como público de amigos y todo pero si no van a venir a un concierto a México hazlo natural créalo realmente entonces yo creo que lo que tienen que hacer y digo lo decías te ha pasado a ti que se desesperan un poco no vamos con calma seamos ordenados trabajemos hagamos música si tengo mucha música subo mucha si tengo poca poca pero todo en orden si tengo un poquito de presupuesto ¿qué le voy a hacer a este? ¿qué va a pasar después? planeación la planeación es lo más importante eso creo que te da el éxito y te asegura disfrutar el camino porque si no sufres y entonces no y porque ya sabes me alcanza para dos videos me alcanza para un cover audio pueden hacer cientos de cosas ahora los chavos son geniales y producen cosas maravillosas sin necesidad de presupuestos millonarios creo que el trabajo que haces y la accesoría que ofreces es muy importante y se ve que te apasiona lo que haces tocaste muchos puntos importantes que es muchas veces hasta para subir contenido de un artista en las redes sociales pasa que no tienen fotos profesionales y como pretendes que te suba a una plataforma o medio sin una foto de alta calidad son mínimos detalles así que los artistas muchas veces ellos están en modo creativo y en verdad es en lo que se deben de enfocar el artista y para eso existen personas como tú para accesorarlo y encargarte de otras cosas entonces es muy increíble lo que haces y para artista que esté escuchando que quiera platicar contigo y trabajar contigo ¿cómo te pueden conseguir? pues estoy en las redes sociales estoy en instagram como arroba m somers s o doble m e r z miriam somers en facebook mi empresa se llama somers mkm me pueden buscar también ahí y este y la verdad encantada de poder compartir con ustedes platicar o asesorarlos o guiarlos a donde irse y como decías es bien importante yo tengo una resta que está empezando en la parte era es cantautor fred huerta que es norteño banda que lo conocí fue el trono de méxico y de repente con unas fotos preciosas conseguía portadas y me decían ¿cómo conseguiste las portadas? señores fondo blanco los periódicos no publican si traes demasiadas cosas atrás medium shot o sea quieren ver al artista no que está así o sea no artístico si no eres un cafeta cuba o una banda tan reconocida muestra tu cara no ya hay artes que pueden hacer lo que quieran pero cuando empiezas dale al público lo que debe saber de ti cuéntale la historia sea original y creo que eso es importante ¿no? cuiden su producto no gracias esta entrevista yo creo que va a ayudar mucho al artista y yo creo lo que yo veo que Oriomac va a seguir practicando contigo para que nosotros podamos trabajar con los artistas que tú estás trabajando y yo creo que eso va a ser un gran apoyo y acuerdo que nosotros vamos a tener juntos yo estoy feliz de verdad agradecida creo que felicitarlos por la labor que están haciendo porque el apoyar a los artistas emergentes es sumamente importante me emociona que haya alguien una empresa una compañía y alguien que se preocupe por ese lado y que les dé apoyo porque vale mucho la pena muchísimas gracias y gracias por compartir con nosotros esto es Otro Niver Podcast hasta la próxima